En fin, tenemos que volver a hablar del programa de Jaime Cantizano, ¿vale? Porque ayer, ayer por la tarde, aprovecharon un hueco ahí que nadie, que no había nadie llevando globos, ni comida, ni caramelos, ni cosas así, para retomar un tema que llevaba muchísimo tiempo en el cajón de temas que ya están un poco pasados de moda, ¿no? Sí, quisieron retomar, retomar ese tema. Miki Molina y Ana Obregón. Un tema así, sí. Pero lo hicieron, no, pero lo hicieron por un motivo, por un motivo, sí. Sí, sí, es, venga. Oye, no tenemos de qué hablar. A ver, lo hicieron de todos modos por un motivo, claro. Habían conseguido las imágenes de lo que pasó en aquel coche y nos lo... Sí. ¿Nos qué? Nos lo iban a enseñar, mira. Por primera vez, Miki Molina se tendrá que enfrentar a las imágenes prohibidas. Hemos ganado juicio y lo hemos ganado íntegramente, así que estoy muy feliz. Después de unos años conoceremos íntegramente lo que pasó en el interior de ese coche. Ni Ana Obregón ni sus amigos han podido evitar que el momento más íntimo de la presentadora vea la luz. No es cariño que se lo cuente. La reacción de Miki Molina, hoy en Antena. Pues será todo lo exclusivo a que tú quieras, pero vamos, pasar el miércoles por la tarde a un sofá viendo cómo se enrollan Ana Obregón y Miki Molina en un coche, pues me parece un plan raro. Es un plan raro, sí. Pues si eso te parece raro ya verás cuando veas las imágenes. Supongo que la gente del programa de Jaime se aburre muchísimo, pero no te puedes imaginar cuánto, y han decidido hacer cosas como esta. Mira. Tú sabes que de ese momento, ese momento, es evidente que había fotografías, pero también había un vídeo. ¿Tú has visto ese vídeo? Que creo que no, nunca, nunca. Nunca, no lo quieres ver. No, ni lo quiero ver y aparte creo que está apenado, ¿no? Creo que no se puede poner, creo que está... Está, está, está apenado, sí, efectivamente está, está apenado, pero... ¿Dónde lo vas a poner? Mira eso, no voy a mirarlo, mira ese momento. ¡Miki! Una iglesia con lo que a mí me gustan las iglesias. Pero Ana, aquí... Ay, Miki, ¿qué es esto? Ana, debe ser la palanca de cambios. Ay, Miki, qué romántico, parece que tenemos 18 y estamos en el parking de la facultad de biología. ¡Miki, chique, chique! ¡Oye, no! ¡Miki, chique! ¡Sentido del humor! Lo que mola es la conversación previa, en plan... No sé si tú has visto el vídeo, Miki, ¿no? Es que eso está apenado, está apenado. Y Jaime ahí, sí, sí, está apenado. Pero ya verás, creo que cuando acabó el programa se quedaron todos con Miki, se quedó Jaime con Miki en plan... ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Pues teníamos más cosas. Es una pena que se nos haya acabado el tiempo. Teníamos ahí detrás a una tía disfrazada de Ana Obregón y te íbamos... Era una broma súper divertida. Te íbamos a decir, pues... Te íbamos a decir, pues ha venido Ana Obregón, que entre, que entre. Y iba a entrar una que no era Ana. Estaba disfrazada. Es que nos hace mucha gracia. Es que se lo hemos visto hacer a un agéndense lo que hiciste y si nos encanta. Y luego queremos copiarlo. De todos modos, me parece precioso porque les falta... Yo creo que a Jaime Cantizano le faltaba añadirle, le faltaba decirle a Miki, es que sabemos que el tema de las imágenes está en los juzgados y no se puede hacer nada y por eso hemos querido hacer esto, para demostrarte que nos la suda, vamos. O sea, para hacer todo este numerito. O sea, que el programa de Jaime ahora quiere hacer humor. No son los únicos, ¿eh? No son los únicos que quieren hacer ahora humor. Se está poniendo de moda porque Ana Rosa también ha decidido... Bueno, Ana Rosa lleva mucho tiempo incluyendo humor en su programa. Desde que metió de colaboradores a Belén Esteban y Lecchio ya está haciendo humor. Pero ahora más como ya a propósito, ¿sabes? Mira, no voy a decir... Juzga tú misma. Mira, ya verás. Antes de hacerse conocida por su teoría de la gravedad, Belén Esteban era una mujer anónima. Little Josh, Little Josh. Can't eat the chicken. Polillas blancas. El pasado se revuelve. Eh... No, mira, viendo esto no es el pasado lo que se revuelve. Es mi estómago el que se revuelve. Ya, pero entonces, si ahora la antena y Ana Rosa decidan hacer humor, ¿en qué nos diferenciaremos nosotros? En que lo haremos bien, seguramente. Sí, sí. Pero no te preocupes porque si Ana Rosa nos copia, nosotros la copiaremos a ella. ¿Has apuntado eso? Lo que te he dicho. La tienes, ¿no? Es que estoy escribiendo un libro yo solo. Con estas manitas, yo solo. Va a poner mi nombre y hago mi libro. En fin, te voy a poner ahora un vídeo recopilatorio de los que le gusta hacer a los chicos de la cueva. Ay, qué bien que los tengas ocupados. Te han dado ya el aparato de descargas eléctricas por si algún día estás dentro y te cierran la puerta. Sí, lo tengo, lo tengo. Llevan una semana con lo de la pantoja que están alteradetes y, bueno, nunca se sabe. Estamos tomando medidas. La cuestión es que han hecho un vídeo recopilatorio. Si tienes sed, me levantas la mano, ¿eh? Vale. La cuestión es que han hecho un vídeo... Te puedes quedar aquí si quieres. Un vídeo recopilatorio con todos los problemas que puede dar un micrófono. Y son muchos, ¿eh? Mira. Necesito un micro de mano, por favor. Los micrófonos, prueba, prueba. Los micrófonos, sin amor. Los micrófonos, cuatro, cinco. Ah, no, a ti te han puesto micro. Esto es un micro. Levantate. Para hablar conmigo. Tenemos un codificinamiento técnico que es la largura del cable. Podemos correr porque no nos llega, no nos llega el cable. Que vaya ya a tomar pruebas. Que alguien se acerque a comprar un alargador de cable. Que sus amigos o familiares... Vaya. Una cosa técnica siempre falla. Última vez no llega el cable. ¿Cuál fuerte estás? Hemos alargado el cable. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo con el cable! ¡Bravo! Ha sido culpa del micro. Pero los tíos son en inglés. Perdóname. Pero tengo también variados. Pero puede ser un golpe, un golpe de micro. Hace, por ejemplo, y ya está. Esto va... Uy, este cable, ¿dónde me ha salido este boño? No, ese es el micro. No tires, no tires, no tires. Cógete el micrófono que ha saltado. Ahí, déjalo ahí. A ver, ¿estás bien? Sí. Sí, estás contento. ¡Es mi hermano! No te preocupes, no te preocupes. No toques el micrófono. No lo toques. ¡Es mi hermano de verdad! Mira, Sonia, déjate, lo voy a decir. Se te está cayendo ahí un poco y se te está abriendo el pecho. Estoy quieto, que no te comas el micro, chico. ¿A qué quieres decir algo? Hablamos con Virginia, desde la editorial. Ha estado un poco lentas. Bueno, igual ya han llamado, no sé, a Alejandro Agag, o no sé, a Mariano Rajoy, o bueno, vete tú a saber, a cualquier otra persona. Es que estoy mirando este micrófono y me parece tan alucinante. Es que es espectacular, como todo el decorado, ¿eh? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene una forma fálica. Por eso me parece... Me parece la espectacular. En fin, yo no sé, yo no sé cómo se lo mandan, pero siempre falla algo en todos los programas, ¿eh? Siempre. Sí, aunque en televisión hay una cosa que nunca falla. Me extrañaría bastante. Una cosa que nunca falla, ¿el qué? Que mi kit te saque a leche. Eso no falla. Tengo, tengo amigos. Amigo, no amigo. Tengo amigos. A ver... ¿Amigo? ¿Este quién es? Mira aquí, amigo. Madre, abajo. Chao. Tío, mira aquí. Cuidado, allá. Mucho tema. Muchas gracias. Soy el que más sale en televisión del mundo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tengo, que tengo, Beto? ¿Qué es lo que tengo, que tengo de todo? Tengo vídeos que son la caña, que pastigura, son la risión. Son como todos los de mi sección. Soy el que más sale en la televisión. Bueno, Patricia, por esta coplilla que me acabo de marcar ya, ¿te habrás imaginado qué es lo que tengo? ¿Fiebre? Fiebre, no, no, lo que tengo son un montón de vídeos musicales de las canciones absurdas que a mi juicio tienen más posibilidades de hacerse con el título de Canción del Verano. ¡Ay, qué bien! Vamos a escuchar musiquita. Bueno, eso es mucho decir, déjenmelo en que vamos a oír ruido, ¿eh? Y que se den con un canto en los dientes los intérpretes de semejantes tropelias. Empezamos con la primera candidata a Canción del Verano. Ella se llama Tata Golosa y es la que hemos escuchado hace un poquitín en el vídeo recopilatorio de los micrófonos. ¿La has oído? Bueno, ¿por qué? Porque la canción se llama Los Micrófonos. Mira. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, prueba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. Cuatro, cinco, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos. El disjockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Las tetas, no micrófonos. Los culos, los micrófonos. Mi mundo, los micrófonos. Las bombas, sin micrófonos. Tu noche, los micrófonos. Chupaita, no micrófonos. Chupaita, no micrófonos. Chupaita, no micrófonos. Chupaita, no micrófonos. Y ahora, los tambores. ¿Pero qué? ¡Oh, mi Dios! Matarse a lo que se dice matarse no se han matado con la letra. Bueno, y lo bueno es que si no te acuerdas de, no te aprendes lo que dices, cualquier cosa entra en esto. Y tú dices, Patricia, los micrófonos. Chupaita, los micrófonos. Como bola, ¿eh? Los micrófonos. Ay, qué bien. Venga, un aplauso para el público que se lo está pasando. Muy bien. Muy bien. Muy bien, bueno.